La verdad, estamos muy contentos, lo consideramos un éxito rotundo porque se vendió la totalidad de la hacienda. Bueno, tenemos una nota de color, el gran campeón de la exposición, nos lo compró después de 34 años la familia Buceta. Se rompió la racha. Se rompió la racha, lo compró otro productor local, muy bien vendido. Pero tenemos una nota de color importantísima que es el promedio que hicieron los toros puros controlados antes. Hicieron más de 200.000 pesos de promedio, lo cual es un valor que va a marcar tendencia de acá en adelante en todas las exposiciones. Udica siempre ha marcado hacer la tendencia, lo que ha sido los puros controlados, creo que la región en general. Sí, porque nosotros lo que tratamos de dar es que el productor incluya al Pedri dentro de los rodeos generales. Pero como hay muchos campos hacia el lado oeste o hacia la zona sur, el productor por ahí tiene un poquito más, un toro un poquito más rústico que puede ser controlado. Y la verdad que se inclina por ese tipo de producto. De cualquier forma los Pedri se vendieron muy bien y las líneas genéticas de los Pedri en Angu y en Kelford son muy buenas a nivel nacional. ¿Qué viene ahora? ¿Vienen los caldenes? ¿Vienen charlas? ¿Vienen diferentes actividades? Porque no es la expo del fin de semana, es la expo de septiembre. Es la expo de septiembre. Hoy fue el día con más actividades. Hoy tuvimos la inauguración vía Zoom con el intendente local, la secretaria, la secretaria de ganadería de la provincia y el ministro de Cultura de la provincia. Bueno, ahora el remate presencial y virtual y esta noche el show virtual vía streaming con los caldenes en vivo tocando desde el Teatro Español de Santa Rosa. ¿Cuál fue el mensaje que en este caso dieron las autoridades considerando que, bueno, estaban los funcionarios en el alto de inauguración del mercado de la zona? Sí, bueno, nosotros puntualmente declarar un poquito, reconocer el apoyo del ministerio de la provincia y un reclamo hacia la gestión respecto de la zona limítrofe con La Pampa y San Luis, en el caso puntual del departamento Roca, para que puedan transitar los productores cordobeses a sus campos. Y también un poco pedir que los legisladores cordobeses sigan usando el mandato que le ha dado el pueblo cordobés en función de todo lo que se está moviendo a nivel nacional dentro de las cámaras de diputados y senadores. Así que, desde ese punto de vista, fue un mensaje que dejamos claro de Cuinca. Y después, bueno, por supuesto, toda la colaboración que tuvimos de ida y vuelta con la intendencia en esta pandemia tan difícil y que todavía tenemos que sostenernos por un par de meses más todavía. No sabemos cuánto tiempo, pero la verdad que hoy el remate y ayer y anteayer la recesión de los toros, con los protocolos que nos facilitó la provincia, funcionó todo muy bien.